El primer caso sospechoso de viruela del mono en Centroamérica ha sido confirmado en Costa Rica. Se trata de una noruega de 21 años, quien llegó de visita al país el pasado 22 de mayo e inició con síntomas el 27. El paciente es extranjera, ingresa hace 10 días al país e inicia hace 5 días con síntomas. Dentro de los síntomas que presenta es sensación febril, mal estado general y también es una erupción cutánea en piel a nivel de manos, el dorso de las manos y también en tórax. La ministra de Salud, Jocelyn Chacón, indicó que la paciente se encuentra en aislamiento con una condición estable y que las autoridades están dando seguimiento a 8 personas con las cuales la joven noruega tuvo contacto, entre ellos dos costarricenses. Se espera que los resultados del laboratorio estén listos en los próximos días para confirmar o descartar este caso sospechoso. Los lugares que visitó la paciente antes de presentar síntomas fueron San José, San Carlos, Limón y Punta Arenas. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha confirmado más de 550 casos de viruela del mono en 30 países. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha confirmado más de 550 casos de viruela del mono en 30 países.